aprendizaje que ustedes se vienen realizando en el día de hoy nuestra cuarta clase del curso de compensaciones y voy a pasar a proyectar por favor perfecto la clase del día de hoy es sistema de incentivos si esta es nuestra clase del día de hoy es nuestro tema número 4 el día de hoy vamos a hablar todo lo relacionado a sistema de incentivos si hubiera una duda alguna consulta como ya hemos acostumbrado a hacerlo todos los que están en la clase hasta el día de hoy es totalmente participativo me van dejando en el chat sus inquietudes si van a activar el audio no hay ningún problema y lo vamos a ir absorbiendo poco a poco igualmente vamos a ir haciendo una pausa durante cada tema para ir validando sus conocimientos y con ello empezar qué vamos a lograr al finalizar la sesión del día de hoy es que ustedes puedan conocer los conceptos esenciales y no sólo ellos sino que sepan cómo hacer un sistema de incentivos en su empresa cuáles son los desafíos que tenemos cuáles son las tendencias que hay hoy en día porque es importante tener un sistema de incentivos en la empresa es obligatorio o no es obligatorio qué componentes lo incluyen y para ello me gustaría saber qué es lo que ustedes entienden por incentivo qué es lo que ustedes entienden por incentivo y me colocan en el chat por favor qué es lo que entienden por incentivo él se les viene a la mente cuando hablamos de incentivo que es incentivo o que ese que es un sistema de incentivos a ver si no si como sistema no lo conocen ok no pasa nada que es un incentivo en todo caso a ver a ver con tres opiniones ustedes pueden tener a ver estamos 10 a ver vamos a ver acá vamos a colocar acá en el chat que es incentivo que entiendes por incentivo que se te viene a la mente que es incentivo a ver acá nuestra primera pregunta de la clase del día de hoy que es incentivo a ver vamos a dar unos minutitos vamos a dar unos minutitos para poder tener sus aportes muy bien en la costumbre de aporte de hillary algo de manera física para motivar a hacer algo no importante algo que que te motive ese estímulo que son regalos dice muy bien una manera de motivación tomamos bien motivación estímulo que es una motivación ofrecida ok ya vamos teniendo un poco la idea no y que es un sistema a ver qué entendemos por un sistema y a ver completemos un poquito más lo que hemos hablado de incentivos y que es un sistema es un sistema que se les viene a la mente ya cuando hablamos ya de sistema como tal qué se les viene a la mente cuando hablamos de un sistema ya qué es un sistema es un sistema ver si añadimos ya estamos añadiendo un poquito más a lo que ya sabemos no ahora como como sistemas a ver que si es que entienden por ello va muy bien va muy bien orientando sus respuestas excelente pero ahora le estamos dándole un plus más no y ahora ya ya sabemos que es incentivo ya tenemos una idea un poco más acertada pero ahora añadimos ya algo más no le añadimos algo más y que es un sistema si me quieren decir que es un sistema de incentivos de excelente pero si ustedes quieren precisar que solamente la parte relacionada un sistema bien temas ir reforzando nuestras ideas nuestros conceptos y ustedes saben que acá en la clase vamos a ir al final lo que esperamos como resultado no solamente ustedes se vayan con la teoría que lo pueden leer en algún lugar no sino que se vayan con la práctica con la práctica con la información ya así súper súper para que ustedes y en su empresa no hay lo implementen eso es lo que la docente busca es lo que te busca que ustedes no solamente lo aprendan a manera práctica sino también teórica o sea que sea completo sobre todo pero julia muy bien gracias prestación adicional es una forma ya establecida nos dice juan pablo no es una forma ya establecida que quiere decir como ya establecida que vamos viendo por eso que ya está más estructurado no que ya hay algo que no es algo improvisado algo que la docente le ha venido diciendo de nuestra clase número uno y es lo que siempre digo a todos mis mis estudiantes que recursos humanos tiene que ser siempre planificado y que recursos humanos siempre tiene que verse como un aliado estratégico para la gestión no y para las que las cosas puedan dar resultados de alguna manera esto tiene que siempre tener como bien lo ha dicho su compañera un programa un plan un camino algo de cómo hacer las cosas pero que eso ya esté establecido no 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 dejarlo a la improvisación no sino tener de alguna manera el control para que de las cosas puedan hacerse de acuerdo a los objetivos de la empresa de acuerdo a lo que ustedes tienen establecidos no porque eso siempre es importante que lo que esperan no o sea hacer una una pre evaluación porque ustedes por ejemplo quieren hacer un plan de incentivos y no han consultado la parte financiera de repente no hay los recursos para hacerlo no y ustedes van a invertir tiempo energía todo ello y eso no se va a poder realizar realizar entonces sí es importante que ustedes tengan claro ello ok entonces ya tenemos una idea bastante acertada bastante acertada y continuamos continuamos y ahora ustedes ya han dicho sus sus opiniones que tienen ahora yo les voy a decir cuál es ok empezamos y vamos a compartir qué es el sistema de incentivos ustedes ya bien lo han dicho no pero lo definimos es un conjunto de un sistema de incentivos es un conjunto de mecanismos diseñados como bien lo dijeron no ya está estructurado ya hay una forma de cómo hacer esto no es que hoy día yo agilaría a ver eso bien su trabajo le voy a dar cien soles de incentivo en mañana voy a dar un cien soles de incentivo por a lo que llegan temprano no esto tiene que ver un diseño tiene que ver un análisis una estructura y todo ello para que que bien lo han dicho ustedes para motivar si yo motivo y recompenso a los a los trabajadores por su desempeño por la contribución a los objetivos organizacionales voy a no solamente motivar y recompensar voy a retener talento y voy a atraer a talento no estos incentivos pueden ser monetarios o no monetario puede ser uno como puede ser lo otro ok como pueden ser ambos eso ya va a ser decisión de la empresa tenemos dos tipos de incentivos que son disculpen lo que quiero es que hagamos una diferencia entre incentivos y recompensa los incentivos son motivaciones para lograr algún resultado específico por ejemplo yo genero un yo genero a ver cómo les podría ya yo voy a agarrar y voy a de alguna manera como incentivo voy a generar un incentivo por temas de producción entonces yo voy a generar voy a motivar voy a motivar y voy a generar que estas trabajadores hagan todos sus esfuerzos o sea voy a mover conductas para que ellos logren ello no entonces voy a obtener como empresa un resultado pero una recompensa es que por ejemplo un trabajador le hace así no es que yo le estoy exigiendo no se le ocurre así una propuesta para que la el proceso que se hacía en cinco horas se haga en tres horas no él logró eso no entonces la empresa lo recompensa lo reconoce le da un premio por esa acción no igual cuando por ejemplo pasan hacen yo hago por ejemplo un incentivo para que todas las áreas en la auditoría todos no tengan observaciones no ya ok yo incentivo para que todos se van a esforzar mis documentos al día para que no me la auditoría no me observe pero 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 yo recompenso al líder de ese proyecto porque logró que de alguna manera todos los años este siempre había no sé diez observaciones y este año hubieron dos no él también a él también yo le iba a incentivar no también pero yo lo reconozco le doy un premio por esa acción que ha realizado ok no sé si quedó claro hay alguna consulta acá lo dejo en el chat entonces entonces ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? a ver a ver que ya les he explicado un poquito ¿cuál es la diferencia? a ver ¿cuál es la diferencia? o no se entendió de repente quieren que les den otros ejemplos a ver me dicen nada más ¿cuál es la principal diferencia? a ver yo les voy a dar una idea la principal diferencia es el propósito ¿ok? el propósito y el momento en el que se otorga ¿ok? propósito y momento en el que se otorga como por ejemplo mis como propósito en el momento como bien les dije ¿no? el incentivo el incentivo ¿qué era? lo motivo lo incentivo para que alcance ese objetivo yo lo ofrezco antes antes de que esa acción se haya logrado antes de ¿no? o sea ¿cuándo lo ofrezco? antes de yo voy a dar un incentivo si todos los alumnos que están hoy día presentes obtienen una calificación en su examen de 18 yo los incentivo antes de que se pueda dar otro ejemplo profesora ¿no? temas de incentivos por comisión de ventas ¿no? yo digo yo les voy a dar un incentivo de un 10% a todos los vendedores que obtengan tanto de meta voy a dar un bono extra si se logra un 10% de la productividad que el equipo de envasado realizaba para el equipo como tal voy a dar un incentivo a los que realizan atención al cliente y obtienen una calificación en su encuesta de satisfacción por no sé eficiencia ¿no? entonces yo todo esto lo ofrezco antes este incentivo lo ofrezco antes de que haya ocurrido los hechos entonces es incierto porque si yo voy a dar un incentivo para todos los que de alguna manera comisionan tanto en ventas yo no sé si todos ah ese incentivo que me da mi jefe me da igual yo mi cuota es 5 voy a vender 5 pero oye te has dicho que va a dar 10 soles más si haces 10 ah no me importa ¿no? entonces tú no sabes lo que vas a generar en las personas ¿no? entonces eso yo lo ofrezco antes antes de que se haya producido esta acción entonces uno como les dije era el tiempo ¿no? antes y el propósito este incentivo para lograr algo ¿no? para lograr algo ofrezco antes la recompensa es posterior ¿ok? es después que esa acción se haya logrado un millón ese se gana la selección ¿ok? entonces por ejemplo ¿no? como bien les dije le doy un premio al coordinador del proyecto de la auditoría ¿no? el gerente el jefe el jefe de recursos humanos obtuvo un premio para la empresa ¿no? le doy un reconocimiento a esa acción extraordinaria de alguna manera que realizó ¿no? entonces esa es la principal diferencia entonces lo voy a colocar en el chat para que no lo olvide ¿ya? no sé se olviden acá estoy que coloco incentivo antes recompensa después ¿ok? entonces si quedó claro hacemos una manito por favor gracias Hillary muchas gracias muchas gracias gracias Carla seguimos seguimos acá todos nuestros ejemplos siempre yo les voy a dar voy a hacer esas pausas pero para darle el tema práctico que de alguna manera es lo que a ustedes le tiene que interesar más y vamos a continuar vamos a continuar continuamos continuamos ¿qué tipos hay? los tipos de incentivos ¿no? como bien se había mencionado tenemos dos tipos de incentivos los monetarios y los no monetarios ¿no? los monetarios estamos hablando de los bonos estamos hablando de comisiones estamos hablando de incrementos salariales por ejemplo ¿no? eso es todo el incentivo monetario ¿no? yo le doy un bono por alcanzar una meta yo le doy una comisión por el porcentaje de las ventas que realicen ¿no? un bono si alcanza cinco ventas le doy un pago adicional pero si esas ventas que ha realizado es un tema un millón ¿no? le doy un porcentaje ¿no? también estamos hablando también de aumentos salariales ¿no? yo le estoy te aumento tu sueldo por un tema de que has hecho bien tu trabajo tu desempeño como tal ¿no? te incentivo pero monetariamente y no monetario son los reconocimientos que puede ser una diploma trofeo por ejemplo menciones que se les puede hacer en una en un en la celebración de fin de año en en una fecha específica a través del periódico mural ¿no? beneficios que les puedo dar no monetarios días libres por cumpleaños ¿no? son formas de incentivar también ¿no? el tema de de capacitaciones entre otros acá yo los que le diría por ejemplo yo estuve en una empresa donde estaba implementando un sistema de incentivos o un sistema o un programa o un plan de incentivos pero no tenían presupuesto entonces decía ¿cómo hacemos? ¿no? entonces todo el programa estaba orientado a temas no monetarios entonces que a no tener nada era viable ¿no? entonces por ejemplo ¿qué se reconocía? se reconocía y lo amarramos de manera estratégica por ejemplo primero a los valores la empresa tenía tres valores antes tenía como siete y los trabajadores ni los recordaban entonces los redujimos a tres valores y de alguna manera se hacían concursos ¿no? concursos por ejemplo de qué valor este el compañero de esa área o de esa gerencia ha desarrollado más ¿no? y era algo como que un juego una dinámica algo lúdico que de alguna manera y esto no nos generaba costos salía en a través del correo electrónico salía el correo el trabajador del trabajo en equipo y salía su foto ¿no? luego también teníamos ya por gerencias por gerencias temas de objetivos ¿no? y se daba un reconocimiento ya al área como tal en la puerta se le colocaba esta es la gerencia del mes o sea temas así entonces la gente se tomaba fotos se identificaba ¿no? este tema lúdico les daba bastante unión y como ya luego ya había un poquito más ¿no? le damos algo no monetario por ejemplo vales se le daba vales de por ejemplo tres podios a la brasa para todo el área había áreas donde eran dos entonces ganados pues no un tique de podios a la brasa para cada uno en otras áreas eran más ¿no? entonces luego se hacían también incentivos por celebración entonces si se puede si se puede realizar ello y genera eso un impacto en el clima la satisfacción del trabajador pero va a depender mucho de la estrategia de cómo ustedes aborden para llevar a cabo ello ¿ok? entonces esto es importante no es importante es importante ¿ya? porque va de alguna manera va a motivar como bien ustedes lo habían dicho y no solo va a motivar sino también va a ayudar al rendimiento de los trabajadores un trabajador motivado un trabajador que vaya contento a la empresa alérgico que se levante y diga yo quiero formar parte de la empresa yo voy a ayudar a que los objetivos de la empresa se realicen entonces él va a ser más productivo va a mejorar su rendimiento y de alguna manera ello va a hacer que esté alineado a los objetivos de la empresa también los objetivos estratégicos de la empresa así mismo va a generar retención y satisfacción el incentivo no solamente a veces uno no se da cuenta pero el incentivo también es un reconocimiento que tu jefe te puede hacer en público también o en el área yo este mes quiero agradecer a Hillary porque Hillary ha ayudado a la consecución de los objetivos del área yo sé que ella no lo hubiera hecho esto sin su equipo pero no le digo que ella se lleva todos los créditos lo reconozco delante de un área voy a coordinar con el área de recursos humanos voy a mandar una carta pero hay que ser bien cuidadosos hasta como yo comunico porque si no solo para Hillary pero nosotros somos sus asistentes sus practicantes nosotros no entonces al final motivas a una persona pero desmotivas a tres entonces hay que tener mucho cuidado con ello entonces hay que un buen sistema de incentivos va a motivar va a generar un adecuado rendimiento una mejora va a alinearse a los objetivos estratégicos voy a retener y voy a dar satisfacción pero si no está bien comunicado no está bien planificado voy a generar que las personas se sientan insatisfechas que no se sientan que vayan fastidiados a trabajar su productividad va a disminuir no van a estar en consecución con los objetivos estratégicos y en vez de retener van a querer renunciar entonces es importante que ustedes como gestores de recursos humanos o como parte de ellos de alguna manera tengan cuidado para que ese sistema sí sea importante para la empresa y más bien no sea algo que les sea contradictorio a los objetivos acá nuevamente seguimos con los tipos que ya lo hemos visto los incentivos monetarios dándole un poquito más de alcance las bonificaciones por rendimientos que son por ejemplo cuando se alcanzan ciertos niveles por ejemplo si es una evaluación de fin de año si es una evaluación de fin de año y tú tienes tres niveles ¿no? superó las expectativas cumplió las expectativas y no cumplió entonces tú por ejemplo podrías otorgar para todos los que superaron las expectativas un bono anual por rendimiento de 200 soles ¿no? y los que estaban dentro de 100 soles y los que no nada pues ¿no? los que están por debajo entonces ya tú tienes ya por ejemplo una bonificación relacionada a rendimiento o desempeño también luego tienes comisiones ¿no? eso por ejemplo un porcentaje un vendedor ¿no? hace 100 ventas ¿no? pero si por ejemplo esas 100 ventas que hace cada venta es de 50 soles ¿no? ¿cuánto sería? 500 pero si la venta que hace es de 500 soles cada uno ¿no? ya cambia ya es 5.000 ¿no? entonces el vendedor que va a ser a mejor vendo lo que está más caro porque yo voy a tener un porcentaje relacionado a ello ¿no? entonces de alguna manera cambia el foco de cómo se va a sentir ese vendedor y en qué se va a apuntar porque algunos dicen ay yo voy a la empresa me han dicho que la cuota son 5 ya vendo los 5 entonces ¿qué vendo? lo más barato más rápido no me interesa si la empresa gana o no gana pero si yo le digo no espérate un momentito yo te voy a pagar un porcentaje pero por tu valor de ventas entonces yo me voy a enfocar en venderlo más caro porque voy a comisionar mucho más y si esos productos más caros al final ¿qué me va a generar una utilidad para la empresa ¿no? entonces hay que tener mucho ojo a qué incentivo otorgo ¿no? el tema que les había mencionado ¿no? el tema salarial igual basado en temas de desempeño puede ser un bono pero esto también puede estar basado a un incremento ok yo te estoy pagando tu bono pero tú has salido de los que superan las expectativas tú has salido a los 3 primeros top ¿no? que se mantengan por 3 años consecutivos con un desempeño excepcional les voy a hacer un incremento ¿no? 3 años consecutivos que me saquen de notas si es el 1 al 100 97% por 3 años consecutivos y les doy un incremento excepcional ¿no? es un incentivo monetario relacionado al tema de desempeño u otro el tema de la participación también en beneficios relacionados a las utilidades a las acciones porque incluso hay posibilidades e incentivos monetarios en algunas empresas por ejemplo las aseguradoras que te permiten que puedas adquirir acciones a un menor precio ¿no? pero eso ya son empresas que tienen bien desarrollado este programa de incentivos ¿no? en el tema de los no monetarios como ya les había explicado los reconocimientos antes por ejemplo todo el impreso ahora puedes hacer un reconocimiento certificado virtual podrías otorgar un certificado virtual podrías comunicar de manera virtual o sea hay maneras de premiar hay maneras de premiar ¿no? no pero mis trabajadores no solo quieren plata pero ok pero intenta reconociéndolo a todos nos gusta ser reconocidos aunque digamos que no ¿no? premiar es el logro ¿no? el empleado del mes ¿no? entonces hay que ver la forma ¿no? el tema de accesos a capacitación ¿no? por ejemplo voy otorgando ah ok y él salió no puedo premiarle con un bono por temas de desempeño ok pero le premio a través de dándole capacitaciones ¿no? no una capacitación de precio este una inversión reducida sino con una buena inversión todos los que salen por el desempeño extraordinario excepcional les voy a dar no sé una bolsa de 10 mil de capacitación los que salen cumplieron como cumplieron 5 mil ¿no? entonces ya voy desarrollando este incentivo ya estructurado planificado no de manera improvisada otro incentivo puedo dar flexibilidad de horario también ¿no? es algo que es no monetario pero hoy en día el horario de trabajo el que por ejemplo el trabajo remoto ¿no? yo por ejemplo trabajaba en una empresa donde me daban esta flexibilidad de horarios y por ejemplo yo tenía la oportunidad de salir 5 de la tarde ¿no? pero por ejemplo si mi gerente me llamaba un día 6 7 de la noche era por un tema de trabajo yo me sentía comprometida porque me daba la flexibilidad del horario de salir prácticamente media hora antes cada día y yo respondía o si sábado o domingo me pedían entonces yo me sentía motivada con este incentivo ¿no? también daba días libres por ejemplo si yo que realizaba auditorías que no era parte de mi trabajo pero como yo tenía mayor expertise en todos los campos relacionados a recursos humanos yo realizaba las auditorías ¿no? y me daba un día libre porque realizaba las auditorías a nivel nacional entonces yo llegaba un lunes a trabajar y me decían ok el lunes no vengas trabaja de manera remota ¿no? para algunas cosas así entonces esto también me generaba a mí por ejemplo una motivación y es algo que ustedes lo pueden manejar es algo que podrían manejar los recursos humanos ¿no? y programas relacionados a bienestar ¿no? membresías de gimnasio asesoramiento psicológico nutrición algo que puedes ir manejándolo porque hay empresas que de alguna manera buscan asociarse con otras empresas para que puedan ellos vender sus productos y de alguna manera generar una satisfacción también ustedes en su personal ¿no? esos son los tipos de incentivos y hasta aquí quisiera conocer sus opiniones si hay preguntas lo dejan en el chat y si no yo pregunto ¿sí? acá le estoy colocando ¿qué ejemplos tengo yo de incentivo monetario y de no monetario ¿cuáles son mis ejemplos que yo tengo? 5 6 7 6 7 A ver, vamos a dar tres minutos para conocer sus ejemplos. Tres minutitos para saber sus ejemplos porque es importante que quede claro ello para que ustedes puedan aplicarlo. Recuerden que estamos hablando de sistemas de incentivos y todo está relacionado a incentivo. Gracias. 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 A ver qué se nos ocurre. Yo les he mencionado ya algunos ejemplos, ¿no? Pero a ver, ¿ustedes recuerdan esos ejemplos? ¿O tienen otros ejemplos de repente que nos quieran compartir algún incentivo de repente que dan en sus empresas para poder conocer nosotros, sus compañeros? De repente ellos no lo aplican y les gustaría aplicar ese incentivo, a ver. ¿Sí? Tenemos. Muy bien. A ver, Hillary. Tenemos a Hillary en dinero, un día libre, descansos. Ok, estamos ya alineados a ello. Excelente, excelente. Ya estaba ya que me preocupaba. Dije, no quedó claro de repente los problemas que se habían. Dije, no, pero sí, vamos bien. Entonces, continuamos, continuamos, continuamos. Gracias. Gracias. Ahora vamos a pasar a proyectar. Gracias. 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 ¿Qué te motiva más? ¿Qué más? A ver. A ver. ¿Qué más? 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 Por ejemplo. A mí en lo personal. A mí en lo personal. Por ejemplo. Nunca me ha generado una motivación el tema económico. El tema económico para mí no ha sido una motivación. Sí ha sido necesario. Sí lo considero necesario. Pero no es una motivación como tal. Yo por ejemplo. Yo por ejemplo. A mí más me genera una satisfacción o una tranquilidad. El tema del uno la flexibilidad de horarios. ¿No? El tema de que poder de repente no ir capaz todos los. Cuando hubo el tema del remoto en la empresa donde yo estaba. Algunas posiciones de acuerdo al nivel de desempeño que tenían. Te dejaban trabajar de manera remoto. Íbamos a la oficina dos veces nada más a la semana. Entonces eso que era ligado al tema de desempeño me generaba motivación. El tema también que me generaba motivación era el reconocimiento que yo pueda tener por mi jefe inmediato. Por ejemplo. O el respaldo que yo pudiera tener en alguna reunión. ¿No? En alguna reunión. Del solamente hecho la presentación. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente como parte técnica de su jefe inmediato. O sea. Han desarrollado. No sé. Una super exposición. Y al final no hubo un reconocimiento. Si bien es cierto. Es tu trabajo realizar la presentación. Pero tú podías hacer una presentación de cinco láminas. ¿No? Pero tú lo hiciste como si fuera tuyo. ¿No? Pusiste todo de ti. Imagínate que tu gerente hable y diga. Así la presentación que le hice desde la mañana hasta ahorita. ¿No? Entonces tú. Un momentito. Pero que él te haga ese reconocimiento. A ti que te diga. Oye. Muy bien Juan Pablo. La presentación que has realizado. ¿No? No era lo que yo tenía previsto. Capaz algo así. Pero lo has hecho mucho más. ¿No? Entonces ese reconocimiento. Y que lo diga en una reunión. ¿No? Esa presentación. Lo he trabajado de la mano con Juan Pablo. En el cual agradezco. ¿No? ¿Cómo te hace sentir ese reconocimiento? ¿No? Entonces a todos nos mueve temas diferentes. Porque todos tenemos intereses distintos. Entonces cuando creen un sistema de incentivos en su empresa. Hay que tener cuidado. Porque por ejemplo. ¿No? Hay personas que ya están en algunos casos muy mayores. Y no quieren capacitarse. ¿No? Y tú en tu sistema de incentivos tienes capacitaciones. Para los que sacan más desempeño. Y ellos no van a querer. Entonces mejor saco mi mismo desempeño. Si sacan más van a mandar a capacitar. Y si no van a decir que soy un vago. Que no quiero estudiar. ¿No? Entonces hay que tener cuidado. Porque este sistema de incentivos en vez de generar satisfacción. Te podría generar todo lo contrario. Insatisfacción. ¿Ok? Entonces más o menos les he hecho esta pregunta. Para que ustedes mismos vean. Que no todos tienen el mismo interés. Y que el incentivo puede estar de alguna manera. En una misma política o en un sistema. Por públicos objetivos distintos. Ok. Para que lo tengan en cuenta. Y continuamos. 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 Seguimos. Seguimos. ¿Qué desventajas tienen los incentivos monetarios? Que no se pueda sostener a lo largo del tiempo. Porque sea un problema financiero. ¿No? Que se vuelva de alguna manera permanente. ¿No? Hay que tener cuidado. Alguna contingencia que pueda dar. Que te genera la expectativa. Este año han dado un incentivo de 200. El otro año han dado de 304. Uy. El otro año va a ser 500. ¿No? Y el otro año agarras y le das 100. ¿Qué pasó? Disminuyó. Entonces bajo mi desempeño. ¿No? Que lo vean como que si me das plata. ¿No? Hago bien. Y hago más. Si no me das. ¿No? Entonces mis resultados no van a ser permanentes. Van a ser cambiantes. ¿No? Eso también. También que pueda generar de alguna manera una competencia excesiva entre los trabajadores. Y que eso pierda ese compañerismo que pueda haber ese trabajo en equipo. Porque van a volverse muy individualistas. No. Yo lo voy a hacer todo esto. Porque si yo hago esto y vendo más. Y no me importa lo que tú haces. Me van a pagar más a mí. Y a ti no. Te quito las ventas. No sé si les ha pasado cuando han ido a un lugar a comprar. Y que los vendedores han estado peleando entre ellos. Poniéndose cara. No sé si les ha pasado. A ver. Me colocan en el chat si les han visto eso. ¿No? De que yo primero. Que es mi cliente. Hasta cuando uno va al restaurante. Cuando uno va al restaurante. Te está teniendo un mesero. Y tú le pides algo a alguien que no es él. Y no te lo quieren atender. Porque no. Es la mesa de tal. No es la propina para tal. ¿No? O sea. Trabajan. Pero no se dan cuenta que al final el servicio no es de uno o del otro. Sino el servicio es de la empresa que está dando. ¿No? Del restaurante como tal. Entonces esta presión que ellos van a tener por este tema económico. Puede jugarles en contra también. Si es que el líder de ese restaurante no comunica bien. ¿No? Entonces hay que tener cuidado. ¿No? Entonces. Estas son las desventajas. Hemos hablado del monetario. No se olviden. Ahora vamos a hablar las ventajas de los no monetarios. No monetarios. ¿Qué ventajas me tiene el no monetario? El no monetario de alguna manera te genera un sentido de pertenencia. Una satisfacción más profunda. Porque miren. Te dan. Te dan el dinero. Ya. Ok. Te dan el dinero. Pero díganme. Alguien. Si en esa empresa son 1500 trabajadores. ¿No? A nivel nacional. Alguien se va a enterar que hay un potencial talento. Un. No pero. Un bravo. Una muy brava. Que hace bien su trabajo. Alguien se va a enterar. No. Te dieron en tu. En tu sobre. En tu fin de mes. Nadie se enteró. Ah. Tú te enteraste. ¿No? Pero imagínate que sales en el. En el. En los informativos de la empresa. ¿No? Licenciado. La licenciada. Hillary. ¿No? Se le ha dado un. Se le está reconociendo. Porque ha salido en el. En el. En el. En el top 3. De mejor desempeño. A nivel de la organización. Entonces. Ya no solo. Es. Eres vista por otras áreas. Y vas a tener. Uy. ¿A qué se dedica Hillary? ¿En qué área está? Yo estoy buscando un jefe. Yo estoy buscando un especialista. ¿No? Entonces. Te genera un sentido. ¿No? Caminas con esa satisfacción. ¿No? Ya. Te generas esa red de contactos. Por así decírselo. ¿No? Ah. Es personalizado. ¿No? Este incentivo. No monetario. Es personalizado. ¿No? Te pueden entrar a un diploma. A ti misma. Según tus necesidades. Como tal. La cultura de la empresa. Estás bien amarrada al tema de compensaciones. Y esta cultura va a ser una cultura de reconocimiento. ¿No? Que nos preocupamos por los trabajadores. Y no solamente vemos el tema económico. Sino también queremos reconocer este esfuerzo. Queremos premiar este esfuerzo. ¿No? Y esto a largo plazo. Y esto a largo plazo también. Si bien es cierto. Podría tardar un poco en mostrarse. Pero va a tener un impacto más duradero. Porque el tema económico es. Te doy este año porque cumpliste el otro. No. En cambio el reconocimiento. No te estoy dando un dinero como tal. ¿No? Pero va a tener un impacto más profundo. Si yo hago que esta persona se enganche con la cultura de la empresa. Y las desventajas. Que de alguna manera. No pueden esto ser. Este. De libre disponibilidad. Porque no es un tema económico. Entonces los trabajadores. Como habíamos dicho. Que los mueve más el tema económico. Como que por ahí habría también una insatisfacción. ¿No? Los resultados como podrían ser un poquito más lentos. Porque como esto va trabajado con la cultura. Y la cultura es un tema de cambio. ¿No? Va a ser un poco. No va a ser inmediato. ¿No? La complejidad en la implementación. Pareciera que fuera más sencillo. Porque es algo no monetario. Pero hay que ser bien cuidadosos. Bien cuidadosos en cómo comunicamos. Entonces por eso. Que requiere un poco más de gestión. Un poco más de creatividad. Cómo lo realizo. Cómo hago. ¿No? Porque es algo que no se ve. En tema económico. Pero es algo que quiero que genere un impacto. En el cerebro. Por así decirse. De las personas. Entonces. Tengo que meterle más análisis a ello. ¿No? El impacto no va a ser inmediato. ¿No? Entonces. Esas son las principales ventajas. Y las principales desventajas. De los incentivos. Y antes de ver el diseño. Antes de ver el diseño. Quisiera saber. Ya me colocan en el chat. Con el título. De las preguntas. Aص 제로. Los filissantes. Impresione. De los consejos. De la mañana. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué incentivo dan en tu empresa? A, monetario, B, no monetario, C, ambos. Sí, sí, Hillary, podrían ser ambos. Uno, los dos, solo uno. Entonces, ¿qué incentivos dan en tu empresa? A, B o C. A ver... A, B o C. ¿Qué incentivos dan en tu empresa? Hillary, ¿y qué incentivo es ese? A, B o C. Correcto, Hillary, correcto, correcto, Hillary. Muy bien. Sería no monetario, días libres. Carla, ninguno, dice. A ver, ¿qué nos dicen por ahí, Juan? Juan. Sí. A ver. A ver, un minutito. A ver, de repente alguien más no quiere contar qué incentivo tienen. O de repente varios que están como Carla, ninguno, dicen, por eso no hay opinión. Dicen, no opino porque no me da ningún incentivo. Dice, a ver. A ver, damos un minuto igual para poder escuchar sus opiniones. A ver. Ok. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos. Ahora vamos a ver ya el diseño. ¿Cómo diseño? Si no hay, como en la empresa de Carla, ¿qué hago ahora para tener? Para tener este sistema de incentivo. ¿Qué tengo que hacer? Primero defines tus objetivos. Pero tu definición tiene que ser clara. ¿Qué es lo que yo quiero? No hagas por hacer. Tienes que establecer metas específicas. ¿No? Si aumento, por ejemplo, si se aumentan las ventas entre un 15 y un 20%. No. No entre un 15 y un 20%. Porque el que haga 20, le vas a pagar menos que el que haga 15. No. Tienes que establecer exacto, ¿no? 15%. ¿No? Hay que ser específicos. ¿Sí? Ese es el primero. Ok. Ya definí. Luego, tienes que ver también qué comportamientos o qué resultados deseas. Ok. Yo quiero que se aumenten estos 15. Pero, ¿estos 15 a costa de qué? De que el trabajador, de alguna manera, ¿no? Los que hacen venta. No le digan las letritas pequeñas al cliente para que así compre. O esto que se haga siguiendo los protocolos o las políticas de venta. ¿No? Hay que poner las cosas claras. Hay que mapear también esto que me puede generar, ¿no? A mí me han dicho que aumente. No me han dicho yo, ok, aumenté en 15%, pero mi calidad post-venta, si antes estaba en un 60, bajó a un 30. Entonces, hay que tener cuidado en ello. Defino mis objetivos e identifico también los comportamientos y los resultados que yo espero. Ok. No se olviden, por favor. Luego, veo qué tipo de incentivo es el adecuado. Qué tipo de incentivo es el adecuado. Ok. Tengo que ver cuál va a ser sostenible en el tiempo también. No, yo voy a dar monetario. Vas a poder darlo. Imagínate que ese monetario que tú querías dar hace que de repente de tus 15 trabajadores a 13 le tengas que dar. ¿Vas a tener para que lo puedas dar? Este mes sí. Y el otro no vas a tenerlo porque el otro mes tus trabajadores pueden decir, ya no vendo. Si no me das este incentivo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado para que puedas ver qué tipo de incentivo vas a dar. ¿Cuál es el adecuado? Por eso dice, ¿no? Y esto, ¿cómo vas a evaluar? Tienes que tener criterios objetivos, los famosos KPIs. No se vayan a olvidar ello. Ok. Ya diseñé. Ya diseñé. ¿Cómo lo implemento? La comunicación. Importantísimo. Comuniquen al inicio. Si un trabajador entra, le comunican. Como la política de compensaciones, la política de salarial. Comuniquen su política, su plan o su programa de incentivos. ¿Cómo es? ¿Cuáles son? Las reglas claras. Si esto cambia en el tiempo, comunica también. No solamente que cambie en papel o no solo que cambie en la reunión, sino comunica también al personal sobre estos cambios. ¿Y qué es lo que es? No es como que, este es mi incentivo. No, no, no. Cuando tú hagas tu comunicación, oriéntalo. Con esto vamos a lograr estos objetivos. Y estos objetivos, si todos hacemos bien, va a impactar no solamente en tu bonificación ahora, sino que la empresa va a tener utilidades el otro año, ¿no? Entonces, acá los de recursos humanos tenemos que aprender mucho del marketing también, ¿no? ¿Cómo vender esta idea, no? Y nos vamos a posicionar, vamos a ser una marca empleadora, vas a trabajar en una empresa de prestigio. Entonces, todos ustedes tienen que tener esa capacidad para poder realizarlo, ¿no? Y tienes siempre que prever y velar que lo que estás haciendo es justo y transparente, porque si no, va a generar insatisfacción en tus trabajadores, va a haber quejas. Te pueden decir que, no, que solamente eso es un beneficio para los hombres, que estás discriminando, no tengo igual oportunidades. Al final, vas a acabar en un proceso por la zona fil, por algún tema discriminatorio, porque no estás siendo justo, transparente. No hay que tener mucho cuidado ahí. Y tienes que siempre estar evaluando constantemente, ¿no? Para que ver si lo que estás haciendo está bien o no. ¿Cómo puedes evaluar esto? Con una encuesta, una encuesta breve en tu clima laboral. Le pones una preguntita relacionada a incentivos. Pides feedback a algunos trabajadores. Haces algún focus, ¿no? Para ver qué esperas. Levantas información, ¿no? Para que esta evaluación te permita ajustar en el tiempo. Entonces, esto de acá, como bien les he dicho, esto es de manera continua. Esto no se queda, solamente una vez lo hago y me olvido, ¿no? Esto siempre tiene que ser continuo, ¿ok? Este es el tema, hemos visto el diseño y la implementación. Y antes de pasar a los desafíos, quiero saber qué dudas y qué consultas hay. ¿Qué dudas? ¿Ya están, ya pueden ya hacer su sistema de incentivos? ¿Ya están preparados para el sistema de incentivos? ¿O todavía hay, o todavía hay algunas dudas de cómo lo, cómo lo realizo? A ver qué dicen, qué dicen, a ver. Ahora nos vamos a ir a los desafíos y a las tendencias. ¿Sí? Pero sí me gustaría saber si brinda un sistema de incentivo monetario en un mes. ¿Todos los meses ya tengo que brindar ese incentivo? No, no. Si tú brindas un incentivo monetario este mes y el otro mes quieres cambiar ese incentivo, ok, lo cambias. Pero recuerda que un sistema de incentivos tiene que ser planificado como tal. Entonces, lo que tú podrías tener es una planificación, ¿ya? Que, por ejemplo, ¿no? En el mes tal voy a dar este incentivo. En el otro mes no voy a dar un incentivo monetario, voy a dar un incentivo no económico. Dejando un mes. Pero es algo que la gente ya lo sabe. O sea, desde el inicio le has dado. ¿No? Que el otro mes te van a decir, ¿y por qué no me has dado mi bono, señorita? Entonces, no, tú le dices, no, pero acá desde que tú has entrado ya hemos dicho que un mes sí y un mes no. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Muy bien, muy buena la pregunta que has realizado, Carla. Muy buena. Recuerda el tema de la planificación y el de la comunicación, ¿no? ¿Qué otras dudas tenemos? A ver, muy bien, muy bien. Sigamos así, así temas, temas de alguna manera que sean prácticos, ¿no? Estas preguntas prácticas les ayudan a ustedes a ver, reforzar, ¿no? ¿Qué más, qué más? A ver, tres minutitos, tres minutitos para que puedan poner sus dudas. Hay base legal, a ver, base legal hay, no, esto es potestativo. ¿Qué quiere decir potestativo? Que si la empresa lo quiere hacer bien, si no lo quiere hacer, no pasa nada. No, no es que es obligatorio, tiene que hacerse, no. Y lo que ha dicho su compañera, eso habla mucho, está bien ligado al principio de la flexibilidad, de la adaptabilidad, ¿no? Los sistemas de incentivos deben de ser flexibles, tienen que poder adaptarse en el cambio, ¿no? Pero siempre tienen que orientar a que sean justos, que los trabajadores perciban que hay una equidad interna, que no es algo que se quiere hacer solamente para beneficiar a unos y a otros, no. Entonces, para eso es vital, primordial, necesario, ¿no? Por así decirlo, que hay una comunicación efectiva. Es vital ello en todo tu proceso, todo tu proceso relacionados a un tema tan delicado como es la compensación. Es bien cuidadoso que tengan ustedes en cuenta el cómo yo comunico, ¿no? Para que no genere. Entonces, y además recuerden que esto no es algo, yo hago mi sistema de incentivos y así queda. No, esto puede ir cambiando en el tiempo, ¿no? Esto es, se adapta, se adaptan las nuevas necesidades, ¿no? Un incentivo que tú pedías de repente en épocas de pandemia era totalmente diferente a cuando salimos de pandemia, ¿no? No podías exigir lo mismo porque las necesidades de los consumidores eran otros, ¿no? Y recuerden siempre que los incentivos también tienen que estar alineados con los objetivos estratégicos de la empresa, ¿no? Eso no lo olviden, por favor. Entonces, continuamos, continuamos, continuamos. De nada, Carla. Estas consultas que tú estás realizando permiten a que todos en el aula que estamos acá podamos tener claridad sobre el tema, ¿no? Carla siempre, tengo a Carla, a Hillary, a Juan, ¿no? Siempre con sus opiniones que de alguna manera aportan mucho valor a la clase, agradecida yo con ustedes. Ya, y seguimos, seguimos, seguimos. Y si hay dudas, me escriben nada más y sin ningún inconveniente. Entonces, ya hemos hablado del diseño, de implementación y nos vamos a los desafíos. ¿Qué desafíos tenemos? El principal desafío, ¿qué puede ser costoso? ¿Cómo vendes la idea a tu gerente general, a tu gerente de recursos humanos, que esto no es un costo y que si hay una inversión, ¿no? Tiene que esto de alguna manera sostenerse en el tiempo, ¿no? Es por eso que habla de la sostenibilidad, ¿no? Acá está muy ligado el tema financiero. Hay otro desafío, el tema de desempeño. Por ejemplo, en la empresa donde yo estoy, quieren hacer el que esté ligado, un incestivo hasta el desempeño. Pero todos los años, todos los trabajadores sacan entre 95 y 100. ¿Ustedes creen que premiar eso sería lo correcto? Ahí está pasando algo, que la medición del desempeño no se está dando de manera objetiva. Hay que revisar, no están reflejando el rendimiento real, ¿no? Imagínate, ya, no, yo quiero dar incentivo por desempeño a todos los que salen, que superan. Imagínate, voy a dar a una, y son mil trabajadores. A los mil les voy a tener que dar porque así yo lo coloqué en el papel y esto que me va a generar un costo y va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Esos son unos de los desafíos que tienen que hacerse como recursos humanos. Tienen que ver todo. Recuerden que acá no se ve de manera aislada, sino que se ve todo en conjunto. No lo olviden, por favor. El diseño que sea ineficiente, como bien les dije, un mal diseño de un sistema de incentivo, en vez de motivar a los trabajadores, les va a generar desmotivación, va a generar insatisfacción, va a generar renuncias de los trabajadores, va a generar que el clima laboral no sea el adecuado, que tus resultados de clima te salgan con una puntuación que no es lo que esperas, ¿no? Entonces es importante que este sistema esté alineado a las necesidades y a los objetivos de la empresa. Si los trabajadores perciben que este sistema de incentivos es injusto, es injusto, que es desigual, o que no se está dando, reitero, va a haber resentimiento, quejas ante la Zonafil, multas, en caso demuestran que de alguna manera están siendo dirigidos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Qué más? ¿Hay más desafíos? Hay más desafíos. ¿Han escuchado ustedes sobre la motivación intrínseca, la motivación extrínseca? ¿Qué les suena por ahí? ¿Algo han escuchado? Eso mucho se relaciona al tema de psicología. No sé si lo han escuchado por ahí. ¿Tienen algunas ideas de qué tratan? ¿Sí? ¿Los leo en el chat? Estamos viendo ya un poquito, hemos pasado de números a temas de psicología. A ver, así, a muy grosso modo nada más, ¿ya? La intrínseca, intrínseca, interior, es lo que proviene, es algo, un motor, por así decirlo, algo que te mueva, pero que está dentro de la persona, ¿ok? Y la extrínseca es lo que está hacia afuera, ¿ok? Es como que proviene de factores externos, ¿no? La intrínseca puede ser, a mí me motiva que mi gerente me dé más trabajo, porque yo siento que me da más porque me está reconociendo mi esfuerzo. O sea, eso proviene mío. Y extrínseca es que te dicen, te voy a dar un bono, pues si haces esto, o si haces el otro, ¿no? El que trabaja horas extra, porque entonces hay que tener en cuenta, si proviene de un estímulo, por así decirlo, tuyo, muy tuyo, es intrínseca. Y extrínseca es afuera. O sea, usualmente tiene que haber un equilibrio de esa motivación, ¿no? La motivación tanto de cada uno y el de afuera. Y el tema de cómo yo monitoreo ello. Muchas veces, ah, yo di un incentivo, el clima que me sale, todos están contentos. Yo he preguntado, todos están contentos. No, tienes que tener un sistema, un monitoreo que sea objetivo, para que te pueda dar resultados concretos, ¿ok? Todo el tema de compensación y de incentivos y de remuneraciones están basados en números, no se vayan a olvidar. ¿Ok? Acá vamos a hacer una pausa. Y quiero saber. Exacto, Juan Pablo. Intrínseca interna, extrínseca externa. A ver, ahora. Considerando esto. Considerando lo que les he mostrado en los desafíos. Si tú quisieras implementar en tu empresa un sistema de incentivos, ¿cuál sería el principal desafío que tendrías? Puede ser otro, ¿ah? Puede ser otro. Por ejemplo, en Carla no hay. ¿Cuál sería tu principal desafío? ¿Cuál sería tu principal desafío? Ya, por ejemplo, acá Carla dice que, por ejemplo, a Carla le gustaría implementar capacitaciones y cursos pagados. Para tú dar este incentivo en tu empresa, ¿qué desafío tú tendrías que, como jefa de recursos humanos, Carla? Tú, por ejemplo, tú eres actualmente la jefa de recursos humanos y tú quieres implementar un incentivo de capacitaciones y de cursos pagados, ¿no? ¿Cuál sería el obstáculo, por así decírselo, que tú tienes que superar? ¿Cuál sería el desafío que tú tendrías que hacer, no? O ir trabajando para que esto se lleve a cabo. A ver, igual, la pregunta es para todos. A ver, Hillary, Juan, ¿qué desafío tienen actualmente si ustedes fueran los jefes de recursos humanos y quisieran implementar un sistema de incentivos? ¿Qué serían las situaciones? No sé, se me ocurre. El gerente general, no sé, es muy cuadriculado, no le gusta premiar, quiere que la gente trabaje sí o sí, se conforme con su sueldo, o no sé, el tema financiero. A ver, cuéntame un poco, colocamos en el chat tres minutos. Gracias. Gracias. Ok, Carla. Mira, como recomendación, Carla, si tú, por ejemplo, tendrías este tema financiero, lo que yo te sugeriría es que hagas un indicador de retorno de la inversión. ¿Ya cuánto es el retorno? Si, por ejemplo, tú vas a invertir en capacitación mil soles, se me ocurre, ¿cuánto tú tendrías ese retorno? ¿Cuánto habría ese retorno de la inversión? Yo voy a generar que este, o sea, yo voy a darle esta capacitación a este trabajador y voy a tener este retorno de la inversión en tanto tiempo y va a ser mayor, se me ocurre, ¿no? Y si hay una preocupación de que si el trabajador se va, ¿no? Y va a ser un gasto, tengo un plan B que es el tema de que le voy a hacer firmar un compromiso y le voy a descontar. Entonces, como que no habría pérdida. Entonces, si tú le vendes la idea a tu gerente con números de cuánto va a haber el retorno de la inversión de esta capacitación, que no lo veamos como un gasto, sino como un costo, como una inversión, y este tienes un retorno, ¿ok? Va a ayudar que de alguna manera el tema financiero fluya, ¿ok? Que lo puedan ver visto bien. A veces en Recursos Humanos dicen, no, esas cosas que quieren hacer ellos, dicen, ¿no? Pero tienen que verlo todo de manera numérica, a través de resultados, ¿ok? Eso es lo que yo haría, Carla, si estuviera en tu posición de girante, ¿verdad? Ah, lo que tiene Hillary, por ejemplo, acá es un tema de personas, ¿no? Acá, acá, esto yo lo veo un poquito más difícil que lo de Carla, por ejemplo. El que las personas puedan romper esas costumbres, por así decirlos, relacionados al tema de, por ejemplo, ok, yo te estoy capacitando, ¿ok? Estoy haciendo una inversión, pero esta capacitación es porque yo quiero que llegues a esa venta. Y si tú llegas a esa venta, vas a lograr un incentivo, supongamos. Por ejemplo, yo, por ejemplo, actualmente tengo el reto de cómo yo hago que los jefes evalúen de manera objetiva y no evalúen a todos 100 para evitar conflictos. Si vienen evaluando así desde hace 10 años, ¿cómo yo implemento un sistema de incentivo por desempeño si a todos los evalúan? Cómo yo cambio ese pensamiento, por así decirlo, de esas personas para que evalúen de manera objetiva, ¿no? Entonces, cuando es un tema más monetario, ok, te muestro en números. Entonces, el reto de cuando ya trabajamos con personas, romper esos paradigmas es un poquito más complicado, ¿no? Es más retador, es un desafío. No lo veamos que no se puede. Sí se puede, pero es un poquito que requiere más planificación, más análisis, más creatividad para poder llegar a ello. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto los desafíos. Ha quedado claro. Veamos sus ejercicios que han mencionado de esos casos puntuales. Y ahora veamos las tendencias, ¿ok? Vamos a ver. ¿Qué tendencias tenemos? Hoy en día la gamificación, la gamificación está en todo. El tema lúdico, el tema lúdico está en todo. Hagan gamificación en incentivos, en capacitaciones, en talleres, todo háganlo de manera dinámica, ¿sí? Y esto es mucha creatividad, mucha creatividad para que puedas realizar ello. ¿Ok? Está amarrado mucho a la competencia de creatividad. Hoy en día también tenemos lo relacionado al desarrollo profesional. No solamente te doy un curso o un taller que te ayude a hacer mejor tu trabajo, sino te doy un curso o un taller que te ayuda a que tú puedas crecer profesionalmente. Por ejemplo, a ver, Yesenia, tú eres muy bueno en recursos humanos. Ok, gracias. Te voy a dar más capacitaciones en recursos humanos. ¿Ya para qué? Pero al contrario, ¿sabes qué? Yo te veo como que tú podrías ser una gerenta, no sé, de administración y finanzas, que también depende de recursos humanos. Entonces, te voy capacitando en finanzas. No, la empresa se está preocupando en mí, está invirtiendo en mí, ya en algo relacionado para yo hacer una línea de carrera. O te doy un tema de coaching, de mentoría, ¿no? Entonces, ya no solamente me preocupo porque hagas bien tu función y te doy capacitaciones o incentivos por ello, sino voy un poco más y voy viendo tu desarrollo profesional, que al final eso no solamente va a ser para la empresa, sino yo te estoy preparando, podrías también usarlo para otra empresa, ¿no? Esas son algunas de las tendencias. ¿Qué otra tendencia tenemos también? Los incentivos personalizados. Antes era como que hago dos hojas de incentivo para todos, pero no, porque ahora es el tema de las necesidades, ¿no? Por ejemplo, las personas ya de mayor edad que buscan incentivos relacionados a temas de jubilación, a temas de seguros médicos familiar, los jóvenes, ¿no? Temas de gimnasio, membresía. Entonces, va cambiando y lo vas poniendo de acuerdo a tu público objetivo, por así decirse, ¿no? Ese es el tema de una de las tendencias. El bienestar integral, ya no me enfoco ya únicamente en tema económico, sino me enfoco en el tema de educación. Aparte, me enfoco en el tema físico, de los gimnasios, mental, emocional. Veo todo, no veo una parte, veo todo, ¿ok? Es más integral. Desempeño, no solamente el desempeño. Ok, tú saliste más del 90, pero aparte quiero que todo el área de la gerencia logística también salga con un desempeño excepcional. Trabajan en conjunto. Imagínense que ese reto de generarse ese trabajo en equipo. Uy, a ti te está faltando. Ya, vamos, todos podemos, ¿no? Entonces, también incluso están dando incentivos más fuertes. ¿Qué empresas los dan? Interbank. Interbank, por ejemplo, Interbank, BCP, las financieras, motivan bastante con experiencias como viajes, actividades recreativas, premios físicos más valorizados, ¿no? Entonces, esas son las principales tendencias. Entonces, con eso me gustaría saber qué aprendieron el día de hoy, por qué crees que es importante lo que aprendiste, o qué dudas estás teniendo al respecto, qué no quedó claro para poder responder tus inquietudes, ¿ok? Entonces, acá, por ejemplo, colocamos en el chat nuestra pregunta para saber, me gustaría que me digan, aprendí A, B o C, o no aprendí, o profesora, tengo esta consulta, ¿por qué crees que es importante lo que aprendiste, no? Entonces, vamos a dar tres minutos, ¿sí? Tres minutitos en el chat, me escriben, por favor. ¿Sí? Tres minutitos en el chat. Uy, a ver, no aprendimos nada el día de hoy. ¿No es importante lo que aprendí? A ver, apoyen a su docente. Gracias, Hillary. Vamos bien, vamos, vamos. Están escribiendo, sí. No me voy a poner triste. A ver, están escribiendo. A ver, vamos a leer. A ver. A ver, vamos a leer. A ver, vamos a leer. A ver, a ver, a ver, vamos, vamos. Ginerie. Exacto, que no es obligatorio legalmente. Exacto, ¿no? Es potestativo. Si tú quieres lo das, si no, no. Cómo darle un plus, correcto, Juan Pablo. Cómo implementar, muy bien, Julia. Cómo implementar, ¿no? Cómo implementar, cómo adecuar a las necesidades de la empresa. Exacto, ¿no? Es importante también, como bien lo dice Hillary, ¿no? Motivar al personal siempre y cuando esta persona quiera ser desmotivado, ¿no? Porque hay personas que van a la empresa por ir ya y les habrá pasado, ¿no? Ya me llegan, que me paguen mi sueldo. No me interesa si me dan 10 soles más, no me importa. Yo llego a las 8 y 5 salgo, 5 minutos antes ya estoy en el marcador ya, ¿no? Entonces a él, ah, lo que hagas, no vas a tener una diploma, nada, todo. Va a estar este trabajador ya insatisfecho. Y ya no puedes hacer más, ¿no? Entonces es importante ver al trabajador porque acá tú estás motivando. Estás usando el tema psicológico ya para que cambies esos comportamientos. Muy bien a cada uno de ustedes. Muchos aplausos. Excelente, 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 excelente. Creo que la clase ha quedado muy bien. Y pasamos a las conclusiones. Conclusiones. Entonces, los incentivos que hemos dicho están directamente vinculados con los objetivos estratégicos de la empresa. No lo olviden. Tiene que estar, ustedes no se maten así pensando qué incentivos voy a hacer si ya tu gerente general ha dicho que no. Ya, si ya ha dicho que no y tú no tienes forma cómo llegar a tu gerente, ¿no? Porque primero tienes que pasar por tu gerente de recursos humanos y también ya te dijo que no. Ok, ten tu plan de incentivos, estúdialo y pero ya lo aplicarás en otra empresa en todo caso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello, ¿no? Entonces, tiene que ser justo. Porque si no es justo y peor, la gente no lo percibe de esa manera. Ve que es algo diferenciado, te puede generar insatisfacción, puede llevar a quejas, puede acabar en multas, ¿no? Tiene que ser flexible, tiene que ir adaptándose, no tiene que ser algo rígido. Tiene que ir adaptándose con el tiempo, tiene que ir adaptándose con las nuevas necesidades, de acuerdo al contexto que se está viviendo en ese entonces, ¿no? Tiene que estar alineado también a los valores, a la cultura que la empresa pueda tener, ¿no? Porque si todo lo que se haga de manera no planificada, todo lo que se haga no comunicada de manera correcta, al final no te va a generar algo como recursos humanos que sea beneficioso. No vas a ser una estratega de la organización, al contrario, ¿no? Entonces, ¿qué importante es cómo comunicar? Acá el tema de comunicación es transversal, está en todos lados. Y el tema de la equidad son dos temas muy sensibles. Y en compensaciones y remuneraciones tú estás hablando muchas veces con el tema del dinero, ¿no? Estás tocando una figura muy delicada. Entonces, hay que tener cuidado con ello. Entonces, reitero, reitero una vez más, el comunicar de manera adecuada, comunicar de manera adecuada, que de alguna manera se ajuste a las necesidades, a tu público objetivo, ¿no? A tu público objetivo que son los trabajadores, que esté de alguna manera vinculado, de manera directa, siempre directa a los objetivos de la empresa como tal, de la empresa. Tiene que estar ello para que puedas adecuar que sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Que sea sostenible en el tiempo financieramente, que permita que se pueda adaptar, que no sea rígido a los cambios y que esto pueda siempre ser comunicado de manera correcta, ¿ok? Entonces, esas serían las conclusiones. Esta es nuestra clase del sistema de incentivos. Espero haya sido de su agrado. Si hubiera alguna duda, alguna consulta, este es el momento. Les doy dos minutos. Y si no hay ninguna duda y no hay ninguna consulta, agradecería, por favor, que me hagan una manito, o si no, que me colocan en el chat que quedó todo claro, para poder dar reemplazo a la coordinadora. Gracias, Carla. Entiendo que quedó todo claro. Gracias, Carla. Gracias, Julia. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. A ver, Hillary, Juan Nicolás, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Gracias, Carla, también. O quedó alguna... Ok, Hillary, muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan una muy buenas noches. Les doy pase a su coordinadora para que con ello puedan dar cierre al curso y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.